Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores, no debe de preocuparles eso, para nada. Filomeno Mata, bueno, antes Francisco Zarco escribía a favor del presidente Juárez. Y él fue legislador cuando la transformación de la Reforma, y era un extraordinario periodista. Filomeno Mata escribía a favor de Francisco y Madero. Y él convocó, junto con Madero, siendo periodista, a crear el partido antireleccionista. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque el asunto es que es muy sencillo matarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio. Como siempre, con todos los presidentes. Sí, no, con don Julio. No, no, antes. Sí, sí. Don Julio, mi gran amigo. Un extraordinario periodista, Carlos Fuentes llegó a decir que era el Francisco Zarco del siglo XX. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido. Y yo sostengo que sí. Sí, cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Presidente, ¿y los que surgen? Pueden ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento. Y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. En una ocasión hubo una diferencia por un artículo de Zarco y el presidente Juárez se deslindó. Dijo, yo reconozco al señor Francisco Zarco, lo estimo, hemos formado parte de un movimiento, pero yo soy presidente de México y tengo una postura y un criterio. Y cuando quiero, no necesito transmitir con otros mi pensamiento, lo hago de manera directa. Entonces, ¿por qué digo esto?, porque es como el mundo al revés. Los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación. Tampoco es extraño en el porfiriato la mayoría entregada al régimen, tanto los intelectuales como los periodistas. Bueno, se atrevieron a hacer la campaña en contra de Madero. Ellos crearon las condiciones para el asesinato de Madero y estuvieron con Huerta.